Bien, mire, pues ahora tenemos otro método de estudio, el cual es el método de gematría, ya que en el lenguaje hebreo cada letra tiene también un valor numérico, un valor de gematría. En este caso, la letra Kof, como ya la vimos anteriormente, tiene un valor de gematría de 100. Después tenemos la letra Resh, que tiene un valor de gematría de 200. Y la letra Het tiene un valor de gematría de 8. Y si sumamos 8 más 200 son 208, más 100 nos va a dar un total de gematría estándar de 308. Lo que mucha gente hace aquí, que hace lo que se conoce como la reducción, es decir, que se suma el 3. Lógicamente el 0 no vale en gematría reducida porque no tiene valor. Se suma 3 más 8 nos da un total de la primera reducción, sería 11. Aquí ya se puede sacar o hablar del número 11, lo que significa alguna palabra similar con este valor de gematría, etc. Tantas cosas que se pueden sacar con los números. Después se vuelve a sumar 1 más 1, equivale a 2, y la reducción final será el número 2. De ahí también ya se puede interpretar que el nombre de Korab está representado por la letra Bet, o el significado de la letra Bet, en el sentido de que toda su casa se levantó en contra de Moshe. Después tenemos aquí otra palabra, mire, es prácticamente las mismas letras, en la misma posición, sí, pero con diferentes vocales, anteriormente tenía una vocal, si usted recuerda bien, acá arriba, que era el Jolam. Ahora tiene estos dos pequeños puntos que representan una letra E. Ahora dice que, la letra Resh, recuerda que también tenía una Pataj, similar a esta, y ahora tiene una E también, estos dos puntos representan una E. Entonces dice quereja, quereja, y quereja significa calvo, así mismamente, mire, calvo. Entonces aquí tenemos el valor de gematría 308, en su reducción es 11, y reducción final es 2, y otra palabra con el mismo valor de gematría y las mismas letras es calvo. Calvo también puede tipificar que no tuvo cobertura, que no tuvo un líder para poder mantenerse bajo su cobertura. Por eso fue un hombre calvo, no que fue literalmente calvo, sino que es una representación de lo que pudo haber pasado con este personaje. Sabemos que hay muchas interpretaciones también acerca de esto, y posible más adelante estemos hablando de ello. Shalom, shalom.